No siempre debes decir sí a todo. Habrá ocasiones que no tendrás ganas de ir a una reunión familiar, a un paseo, una cena, y está bien. No está bien excusarte o inventar algo para quedar bien. Yo pienso que deberías decir la verdad. No quiero salir, quiero quedarme en casa, tirarme en mi sillón y rascarme la panza. O quiero ver televisión, o disfrutar de mi soledad, o quiero pasarla con mis hijos, qué sé yo. Lo que tengas ganas de hacer en ese día es que qué va a pensar mi familia, que piensen lo que quieran. Es mejor tu tranquilidad y tu paz interior. Si vas a vivir pensando en lo que dirán los demás de ti, vivirás agotado. ¿Qué va a pensar mi tía de Tijuana? ¿Mis hermanos qué dirán? ¿O el primo o el compadre que nunca te habla? Es agotador vivir así. Y escucha esto, los únicos que te van a comprender y no hablarán mal de ti son las personas que de verdad, pero de verdad te aman.